No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Spark fue a la fiesta de compromiso pensando que Doga estaba embarazada. Mi hija está embarazada, ¿harán esto en abril? dijo. Alev vino y dijo, no, Doga no está embarazada, yo estoy embarazada, ya sabes de quién es. Doga y Alev idearon un plan. Alev no quiso decir que estaba embarazada y dijo, no tendré otro hijo después de esta edad, daré a Lucio misma, por lo que quisieron ocultarlo. Ninguno de los dos pensó en el compromiso de Kibilzim. Kibilzim estaba muy enojado. Voy y empiezo la ceremonia de pedir una niña, grito que mi hija está embarazada, y que veo, mi hija y mi hermano están jugando un juego dentro de un juego. Sommet Aleve, ¿puede un hombre casado tener una niña? Alev dijo, tomaré esta decisión yo mismo y lo más probable es que dé a Luz, dijo. El padre de Gorkhem dijo, no daré una hija a una familia así. Gorkhem y Fatih se separaron. Umut le dijo a Nursema que estaba enojado con todos. Fatih le dijo a Doga, sabes que eres tú quien no me quiere, ¿verdad? Soy precioso ahora, Doga también dijo, sí, se cree que Doga también puede estar embarazada, ¿crees que Doga está embarazada? Gracias por ver.